El reinado de belleza De las runas Más original Si vine con mi conejo Además Muy guardaespalda de Shakira Bebe Pide un puesto en la tricolor Y si no me convoca, no se Destituiró Y más Bang, bang, bang Solo En Noticias Domingo 8 de la noche Por Tele Amazonas